La Votación Cae el desacuse, pobre chico Que me agarró con un mal humor Te juro, Jorge, yo no soy mal humorada Pero se quiso hacer el vivo Y yo le dije, escuchame, yo no quiero hacer No tengo que hacer una nota Entonces me dijo, yo tampoco Pero la tengo que hacer Y dije, ¿cómo? Tampoco, te vas de acá, le pegué un empujón Y estuve agresiva No agresiva Pero me jodió que me dijera eso Me molestó Entonces, después me arrepentí muchísimo Dije, pobre chico, él venía Que no sabía todo lo que me había pasado Antes a mí Y bueno, supongo que Mario Se enteró y estuvo amoroso Que me mandó una carta muy linda Y me dijo, olvídate, no pasó nada A una carta, me habían contado Sí, tiramos las imágenes, no pasó nada No pasó nada Yo digo, ay, perdóname, decíle al chico Que no me acuerdo cómo se llama ¿Qué es amor? ¿Gonsalito? ¿Gonsalito? Que me perdone Yo no soy así, pero la verdad Cayó, viste En el mal momento justo Cuando yo tenía los pájaros volados Fue impresionante Te digo la verdad Yo la segunda vez no quería ir a votar Porque dije, Dios mío Eso es espantoso Fui a las seis menos cinco a votar Es raro, vos no tratás mal a los cronistas No Pero cayó Yo porque eran tan amorosos Estaban los tuyos también No, no, por eso te digo eso Pero todos eran cariñosos Y este vino a hacerse el piola Y dije, con la mala leche que yo tengo en este momento Quien se venga a hacer el piola Y yo tengo que ser graciosa todavía Le dije, pero andate acá porque te revienta Pero la verdad es esa Entonces le agradecí mucho a Mario Esa carta y esa gentileza Y bueno, yo creo que eso se rompió a hielo Y yo digo, hasta yo no quiero estar peleada con nadie ¿Te falta alguien? No ¿Estás? ¿Estás vos? No, por eso yo estoy acá, Pergolini Por eso estás vos en mis amistades Estás Pergolini Y no, yo no he peleado con nadie más ¿Tuve peleada con nadie más? No, yo no me acuerdo No No, no No, no, porque estos me harían acordar Yo no me olvido de todo A mí no me importa nada Yo no tengo rincón Y algunos han dejado de ser categoría de enemigo Viste que van bajando No